De pie, esto es la Dolfina, Polo fuera de serie, los mejores del mundo, un equipo de otro planeta, nadie puede explicar si es por los caballos o por los jinetes, parecerían ser la misma cosa, es Polo, pero la Dolfina juega otro deporte, porque tiene al rey, al número uno que entrena como si fuera uno del montón, el que sabe que de nada sirve ser el número uno, si los cuatro no son uno solo, a que no le importan los 28 años con 10 de cándicap, los más de 1000 goles en Palermo, y tampoco el récord de las tres triples coronas, porque siempre quiere más, como todo rey, él también tiene un heredero, y en sus manos, el prestigio de un equipo con una historia enorme, y un futuro inmenso, nueva camiseta de la Dolfina, hecha para seguir haciendo historia, hecha por Under Armour.